Lázaro Cárdenas for Community presentó a Daniel Martínez como el nuevo embajador del puerto Lázaro Cárdenas. Como parte de la campaña, el trabajo en equipo nos hace un puerto confiable, en complemento a los esfuerzos de dar a conocer el puerto que el subcomité de promoción realiza en diversas ciudades de México. La campaña se desarrolla en cinco ejes de comunicación, cuyos mensajes manejan aspectos de calidad en el servicio, capital humano, seguridad, infraestructura y pertenencia, con lo cual se logra destacar las bondades y fortalezas del puerto Lázaro Cárdenas, con un enfoque al trabajo en equipo y la calidad en el servicio ofrecida por los actores de la cadena de logística que se traduce en operaciones portuarias confiables para la importación y exportación de mercancías. El director general de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, el vicealmirante Jorge Luis Cruz Vallado, felicitó a la comunidad portuaria por el esfuerzo que ha realizado para difundir las ventajas y oportunidades que ofrece el puerto y dio la bienvenida a Daniel Martínez, quien se dijo honrado por fungir como el principal promotor del puerto Lázaro Cárdenas, al destacar la grandeza del recinto portuario y de su capital humano. Como parte de las actividades, se presentó el video Lázaro Cárdenas Pro Community promocional de esta campaña, protagonizado por el embajador donde relata su experiencia vivida desde su perspectiva, invita a que confíen y se acerquen al puerto michoacano. Asimismo, el video se expondrá en los complejos Inépolis de Lázaro Cárdenas y San Luis Potosí, del 6 al 13 de noviembre, Monterrey del 13 al 20 de noviembre y Querétaro del 20 al 27 de noviembre, con lo que se refuerzan las actividades de acercamiento que Lázaro Cárdenas Pro Community ha tenido en esas zonas a través de sus encuentros de negocios. El embajador del puerto Lázaro Cárdenas, Daniel Martínez, cuenta con una amplia trayectoria dentro del cine, teatro y televisión. Representa una imagen seria pero a la vez amable y confiable de los servicios del puerto, al tener la oportunidad de expresar su experiencia, de haber conocido el puerto y el trabajo de su comunidad logística, lo que se traduce en el cumplimiento de sus principales propósitos y la satisfacción total de clientes y usuarios.